¿Qué tal? Le damos la bienvenida a este segmento de Estrategia de Comunicación, como siempre, dedicarnos a ver qué hacen las empresas cuando tienen que dialogar con la comunidad, cómo utilizan la tecnología, cómo se comunican internamente. Para eso hemos invitado a Diego Pardo, Director de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar aquí. Y bueno, decíamos en el comienzo de este espacio, queremos saber cómo se comunican las empresas. Y en este caso, una mega empresa. La pregunta es muy amplia, pero por ahí nos puede hacer una síntesis. Bueno, a ver, claramente todo depende de cuál es el público, la audiencia o el grupo de interés con el que vas a estar dialogando. O sea, no es la misma la metodología o herramientas que utilizas para una comunicación interna con tu grupo de interés empleados que cuando lo estás haciendo con tu comunidad de área de influencia o cuando estás llegando a tus clientes o consumidores o tu cadena de valor. Igual nosotros hay muchas herramientas que se cruzan y que son comunes, pero priorizamos en gran medida la comunicación directa. O sea, con el contacto, entendemos que el contacto personal sigue siendo una herramienta muy poderosa, más allá de todos los medios digitales que por supuesto los utilizamos. Ustedes han utilizado habitualmente slogans que tienen que ver con avanzar, de ir hacia adelante, ¿no? Esa es un poco la lógica, pensando siempre más allá. Sí, a ver, creo que tiene que ver a su vez también con una serie de valores o creencias que tiene la compañía que son realmente la forma en que nos hace llevar los negocios, ¿no? Entonces, Toyota es una empresa que tiene patrones culturales muy fuertes. Como nosotros siempre decimos, Toyota en la Argentina es un pedacito de Japón en la Argentina, a pesar de que está liderada y manejada por argentinos, pero en donde la cultura japonesa está muy fuerte y bueno, entonces el espíritu de superación, de avanzar, está arraigado en todas nuestras acciones y la comunicación no es ajena a eso, ¿no? Entonces... Ustedes también hacen hincapié en lo que es sustentabilidad. Es un término por allí que se ha utilizado, viene del ámbito académico y se utiliza a veces mal o demasiado. ¿A dónde aplican la sustentabilidad? A ver, nosotros entendemos que la única forma, y esto tiene que ver otra vez con la historia de Japón, si uno analiza la historia de Toyota en Japón, Toyota nace prácticamente en el periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes, con lo cual Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, con lo cual el desafío de levantarse y salir después de esa experiencia tan traumática es algo que marcó la cultura de la organización en cuanto a principios y valores y creencias y se mantiene a lo largo del tiempo. Y entendemos que desde aquel momento entendimos que, o la compañía entendió que no podía crecer sino lo hacía en forma simultánea con la comunidad donde estaba inserta. Entonces, para nosotros entendemos la sustentabilidad no como un objetivo, ni como un eslogan, ni como un medio, sino como la forma de hacer negocios. Y cuando hablamos de sustentabilidad hablamos de los tres impactos, básicamente, tanto el económico, el social y el ambiental, y en función de esos tres ejes es como organizamos y estructuramos nuestros negocios. Nuestras decisiones de negocios están tomadas fundamentalmente para contemplar esos impactos y muchas veces tomamos decisiones de negocio que desde el punto de vista económico puedan llegar a tener, no ser la más eficiente o la más productiva en pos de priorizar el impacto que pueda llegar a tener desde el punto de vista social o desde el punto de vista ambiental. Tengo cientos de ejemplos. ¿Cuántos empleados tiene Toyotana? En la Argentina, más de 5.200 personas empleados directos. Se calcula que en la cadena de valor, la cadena de la industria automotriz es una de las cadenas más extensas, ¿no? Vos calcula que en la planta de Toyota entra un pedazo de chapa y sale una Hilux cada 90 segundos con alto valor agregado. Toda esa cadena de valor se multiplica por 5, con lo cual la cadena de valor de Toyota es aproximadamente 25.000 personas en el país. Hablaba justamente de los diferentes públicos y aquí hay una complejidad. ¿Cómo es la comunicación hacia adentro, hacia el embajador de la marca de alguna manera? A ver, nosotros tenemos una relación muy fuerte dentro de los pilares de la organización, de la cultura tiene que ver con el cuidado de la gente y lo que nosotros llamamos el respeto con todos nuestros stakeholders. Por lo cual, para nosotros la comunicación, puertas adentro es tan poderosa como para comunicación puertas afuera. Y a su vez empoderamos mucho a nuestros empleados. Y uno, no sé cuánto puede llegar, si algunas veces tienen la oportunidad de leer o estudiar acerca del Toyota Production System o lo que se conoce como el TPS, la característica más distintiva tiene que ver con el empoderamiento del empleado en la toma de decisión. Hoy en cualquier planta de Toyota en el mundo, cuando uno ingresa a la línea de producción, el operario, que es el que mejor conoce el trabajo y cómo se tiene que hacer, es el que tiene la responsabilidad de parar la línea si tiene una dificultad. Entonces, para eso, tiene que haber una comunicación muy fluida porque tiene que entender por qué puede parar y por qué es importante parar la línea en la medida que tenga que asegurar la calidad del producto. Entonces, ahí utilizamos infinidad de medios. Desde el punto, te puedo mencionar algunos. Sí, claro. Los más conocidos son los que se llaman las charlas de cinco minutos. O sea, cuando empieza la producción, en cualquiera de las plantas, más de 80 plantas que tienen Toyota en el mundo, la producción arranca con una conversación. Las fábricas están estructurados por equipos autodirigidos de células, es decir, operarios que organizan su propio trabajo y están liderados por otro operario que se llama Team Leader. Y cada tres o cuatro células de trabajo, es lo que se llama un grupo y tiene un grupo líder. Entonces, lo primero que se hace antes de iniciar la producción está la charla de cinco minutos, donde el líder tiene que chequear que todos estén en condiciones de poder trabajar si tiene alguna dificultad y transmite las novedades respecto del turno anterior. Y a su vez escucha si alguno tiene alguna dificultad. Entonces, y todo esto se hace mientras se hacen los ejercicios prelaborales de elongación y de movilidad, son charlas que se hacen de parado. No hay una sala de reunión. Es un mundo que no se conoce tanto, que no está metido en la compañía. Es peculiar, pero son charlas que no pueden durar más de cinco minutos, se hacen de pie, de parado, en el mismo lugar de trabajo, y ahí se arranca. Y ahí empieza y después, más o menos a las dos horas de iniciar la producción, hay otra reunión que se llama Sakai, en la cual los responsables de cada una de esas células se juntan y van transmitiendo la información para RIP, pero a su vez también para abajo. Con lo cual, el feedback ascendente y descendente es un ciclo que se está dando todos los días, prácticamente a todo momento. Sin duda, el boca a boca fundamental. Que lejos está el imaginario de aquella película de Charles Chaplin, ¿no? La línea de montaje impersonal, ¿no? Bueno, es completamente, te diría, el opuesto. Porque hoy nosotros trabajamos con... Si bien hay algunos procesos que son más lineales que otros, la estructura de la organización del trabajo es a través de células autodirigidas, donde los chicos van rotando, y es lo opuesto de la especialización. O sea, lo que se busca más que nada es el desarrollo de las habilidades a través de la polivalencia, como para que las puedan ir desarrollando y ocupando mayor cantidad de puestas y tener posibilidades de desarrollo, ¿no? Realmente interesante. ¿Y cómo manejan las redes sociales? Este mundo digital que nos ha invadido, ¿no? Donde no hay espacio privado prácticamente. Sí, a ver, tenemos por un lado, internamente tenemos nuestra propia intranet, o sea, donde utilizamos para tanto la comunicación ascendente como descendente, desde novedades de cambio en el horario de los colectivos que llevan y traen a los chicos de la fábrica, como el menú del comedor del día, hasta para plantear sugerencias o de mejoras. Y por el otro lado, después tenemos externamente lo que son las presencias en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, pero están más volcadas a lo que tenga que ver el producto y nuestro relacionamiento con clientes. Viene más que nada por el manejo de marketing allí. Más que nada por el lado de marketing. Y hemos inaugurado, en realidad, o hemos relanzado un nuevo canal en Facebook a través de lo que llamamos oficina del CEO regional, donde le estamos dando, más que nada, la estamos utilizando ese canal. Si quieren, entran en Facebook, Toyota, LAC, Latin American and Caribbean, CEO Office. Y bueno, es un canal de Facebook que estamos desarrollando, donde a través de la voz de nuestro CEO regional, estamos tratando de comunicar, no aspectos tan vinculados con productos, sino más que nada con nuestras acciones corporativas, de relacionamiento con la comunidad, nuestras acciones vinculadas a responsabilidad social empresaria, el cuidado del medio ambiente y el futuro de lo que va a ser la movilidad. Entendemos que estamos en un proceso de transformación, la industria, pero nosotros queremos ser líderes, de dejar de ser una empresa automotriz para transformarnos en una empresa de soluciones de movilidad. Y bueno, estamos utilizando este canal un poco para poder comunicarlo al público en general. Justamente con esto cerraría. Ustedes se han caracterizado por plantear en esta misión, quizás, llegar a personas con problemas de capacidad. Y también tienen en cuenta los Juegos Olímpicos o Paralímpicos. ¿Cómo nos cuentas un poco de eso? Bueno, a ver, a fines del año pasado, a nivel corporativo global, hemos lanzado una campaña que se llama Start Your Impossible. Está en inglés y tenemos que transmitirla en inglés, pero es básicamente traducido, empieza tu imposible. Y que lo que busca es transmitir el espíritu de superación propio de la cultura japonesa para superar obstáculos. Y eso, el objetivo que nos planteamos, es una sociedad libre de barreras, en nuestro caso, fundamentalmente vinculadas a la movilidad. Entonces, el objetivo que tenemos, y por eso este proceso de transformación del negocio, tiene que ver con las barreras que hoy existen para la movilidad de ciertas personas, ya sean de movilidades motrices, dificultades de la visión o de edad. Entonces, bueno, estamos desarrollando, hoy por hoy todavía son concepts, o sea, porque son tecnologías que se están desarrollando, pero nuevos elementos de movilidad, que no necesariamente va a ser un auto, que pueda ser vinculado con la movilidad que se pueda dar en el interior de una casa o de un edificio, o con movilidad que tiene que ver unipersonal y soluciones, y tiene que ver a su vez también con la tecnología de los vehículos autónomos. Bueno, y en el marco de todo ese proceso de transformación de negocio de la compañía, entendimos que una forma de comunicarlo, esto era a través del esponsoreo del espíritu olímpico, que está también muy vinculado con el espíritu de superación que requiere un atleta olímpico con lo propio de la cultura japonesa, y específicamente, más fuertemente, con los Juegos Paralímpicos, con lo cual Toyota, a partir del año pasado, se transformó en el main sponsor, en el rubro de movilidad del Comité Olímpico Internacional, y puntualmente aquí en Buenos Aires, que vamos a tener los Juegos Olímpicos de la Juventud, ahora en octubre, somos la empresa que vamos a estar brindando las soluciones de movilidad a la organización de los Juegos. Magnífico. Muchas gracias por habernos abierto la posibilidad de conocer un poco la cocina de Toyota en lo que es la comunicación y los valores y la misión. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. La palabra entonces era al director de Asuntos Corporativos de Toyota, Diego Pardo. Nosotros nos volvemos a encontrar en otro segmento de comunicación, estrategia, estrategia y comunicación.